Contrariamente a lo que dicen muchos libros, hay muchos seminarios, muchos autores, de que hablan de que para encontrar el significado de su vida, usted tiene que analizarse usted mismo, interiorizarse usted mismo. Pero esto está completamente equivocado. Yo le digo lo siguiente, si yo hoy le doy en sus manos un invento nuevo, un invento del cual usted no conoce qué es, usted lo va a tener y no va a saber para qué es el invento, a no ser que yo le dé el manual de instrucciones. De la misma manera pasa con nuestras vidas. Usted tiene que preguntarle al inventor, ¿quién es su inventor? Dios. A él, para saber para qué sirve un invento, hay que preguntarle al inventor. En este caso es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es tu punto de partida. Quiero decirte que tú existes solo porque a él le plació que existieras. Tú no eres una coincidencia en este mundo. Vamos a pasar a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Saben por qué mucha gente se mete en pandillas, se mete en los vicios, se mete en las drogas, se hacen alcohólicos, porque no encuentran el significado de sus vidas. No saben por qué, por qué lo hacen. Empiezan una actividad y se aburren. Por eso es que no le hagan el sentido a todo lo que hacen. Cuando yo estudiaba en la universidad, hace muchos años atrás, prácticamente 10 años, estudiaba en la Gabriel René Moreno. Cada año la universidad tenía que pedir presupuesto para el gobierno, porque el gobierno cada año lo recortaba. Y los dirigentes de los estudiantes, los dirigentes de los docentes, cada año convocaban a marcha. Y muchos jóvenes iban a la marcha, pero no sabían por qué marchaban. Iban a la bulla de la gente. Iban a la plaza, echaban cohetes, pero ninguno sabía por qué lo hacían. Nosotros, los cristianos, no tenemos que estar así. Tenemos que saber, tenemos que conocer hacia dónde vamos. No tenemos que deambular. Debemos entender que tenemos un propósito, una batalla que alcanzar, una victoria que tomar. Tenemos un significado en esta vida. ¿Quiénes quieren vencer? ¿Quiénes quieren ser diferentes? ¿Quiénes quieren ser triunfadores? Levanten la mano, por favor. Para vencer, usted tiene que conocer primeramente el significado de su vida. Tiene que preguntarle a su inventor, al rey de reyes y señores, señores. Denle un gloria a Dios, denle un aplauso. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser diferentes en nuestros trabajos, tenemos que ser los mejores. Aquellos que trabajan tienen que ser los mejores en su trabajo. Aquellos que estudian tienen que ser los mejores alumnos. Si están en la universidad, tienen que ser los mejores profesionales que se van a recibir. Si están en el colegio, tienen que estar en el cuadro de honor todos los meses. Porque la gente ahí va a decir, estos son diferentes, estos tienen algo diferente. Y la diferencia no eres tú, sino Cristo Jesús que está en tu vida. Yo soy diferente, usted es diferente, pero realmente usted se cree que es diferente. ¿Qué es lo que mira cuando en la mañana despierta, va al baño y se mira al espejo? ¿Qué es lo que mira usted? ¿Ve una persona ganadora, un victorioso? ¿O se ve una persona que le tiene miedo a todo? Aquí en este lugar hay muchos jóvenes que quieren empezar a noviar, quieren conquistar a las hermanas, pero ni ellos se la creen, porque se ven al espejo y lo único que ven son sus defectos. Tengo una nariz grande, mis ojos son pequeños, mi piel es morena. Se ven todos los defectos, no debería ser así, porque si usted no se ve hermoso, nadie lo va a ver hermoso. Primero usted tiene que creérsela, usted tiene que amarse primero para que otros lo amen. ¿Amén? Vamos a ver la palabra de Dios en Salmos capítulo 139, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Muchos creen que son un accidente en esta tierra, muchos creen que su madre y su padre se juntaron y de pronto aparecieron. Yo le quiero decir que no es así, sino que antes que sus padres lo concibiesen, Dios ya los había concebido en su mente, para un propósito especial. Él pensó en ti, primero, no es una causa del destino, no es una coincidencia que usted esté en este lugar, en este asiento. Dile a quien está a tu lado, no es una coincidencia que yo esté en este lugar. Usted es especial, porque tiene a Cristo Jesús en sus vidas. Primero tiene que creérsela a usted, para que los demás empiecen a creer que usted es especial. Usted es único. Muchos dicen que hay gemelos y que son los mismos, que son iguales. Yo les quiero decir que aquí en este lugar están las hermanas García. Físicamente son iguales, pero el único que las distingue es Pedro, ¿verdad? Pero en carácter son diferentes. Cada una tiene su propia personalidad, cada una tiene su propósito para el cual Dios las ha llamado. Vamos a pasar a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, somos especiales, eso nos dice la palabra de Dios. Por eso nosotros no debemos estar malgastando nuestro tiempo, tenemos que ir en pos de nuestra victoria. Usted joven tiene que comenzar a ser el mejor en todo lo que emprenda. Tenemos que ser como la hormiga, que en el verano trabaja para descansar en el invierno. Nuestra juventud es nuestro verano. Cuando seamos ancianos va a ser nuestro invierno y vamos a cosechar todo lo que hemos trabajado durante nuestra juventud. ¿Cómo se ven ustedes de aquí a 30 años? ¿Se ven como unos triunfadores o como unos fracasados? Esa pregunta es tarea para la casa. Pero es un buen momento para que ustedes vayan analizándose y vayan planificándose, organizándose. No toda la vida van a ser jóvenes. La juventud se pasa volando. Si no, pregúntenle al hermano Carmelo. Si usted encuentra el objetivo de su vida, hoy las cosas empezarán a cambiar. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice así, Efesios, capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En primer lugar, para recibir herencia, uno de los requisitos es ser hijos. Todos aquí somos hijos. Amén. Pero nuestro padre no nos va a dar la herencia si todavía nosotros no sabemos para qué estamos en la tierra. ¿Qué padre le da a su hijo una herencia si sabe que la va a malgastar? Podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, al hijo pródigo, que él pidió su herencia. El padre se la dio y él no sabía el significado de su vida. No tenía un propósito todavía. Por eso la despilfarró en mujeres, en bebida, en alcohol. Finalmente se quedó sin nada. Por eso, primeramente, para recibir nuestra herencia, tenemos que ser hijos y saber el propósito para el cual estamos en este mundo. Además de que tenemos que saber que cuando recibamos la abundancia, no la vamos a malgastar, sino que vamos a disfrutarla con todos nuestros seres queridos. Cuando empieces a recibir, cuando empieces a trabajar y empieces a recibir tu sueldo, vas a tener mayores bienes materiales. Pero si tú no sabes en qué administrarlo, cómo organizarte para administrar estos recursos, lo vas a despilfarrar. Ahora es el tiempo en nuestra juventud de que tenemos que comenzar a formarnos. Yo sé que muchos de ustedes han recibido aquí palabra de Dios, de que van a ser unos excelentes profesionales, van a ser muy buenos trabajadores. Ahora es el tiempo de que si vas a ser un buen profesional, tienes que esforzarte más en tus estudios. Si quieres ser el mejor trabajador, comienza a llegar más temprano a tu trabajo. No te salgas a la hora que toque el timbre ya. Puedes quedarte un poco de tiempo más. Así tus jefes van a ver que tú tienes mucho potencial, que te esfuerzas bastante y te van a ascender. Y vas a recibir mejor retribución económica. Es tiempo de que comencemos a cumplir el destino por el cual estamos aquí en esta tierra. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 29. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Cuál es el motor que mueve tu vida? ¿Tú lo sabes? Mucha gente se mueve por todo lo que le ha sucedido en el pasado. Por todos los traumas, todos los complejos que ha tenido durante su vida, por la forma que lo han sido criados. Mucha gente permite que su futuro sea condicionado por el pasado. Nosotros somos resultado de nuestro pasado, pero de ninguna manera podemos ser prisioneros del pasado. El propósito de Dios no está sujeto al pasado. Aquel que convirtió a Moisés, que era un asesino, en un líder y un libertador, aquel que convirtió a Gedeón de ser un cobarde a un valiente, ese mismo está en este lugar esta noche. Es rey de reyes y señores. Que quiere hacer grandes maravillas con tu vida. Cuando usted llega a los caminos del Señor, el Señor convierte toda la pérdida en ganancia. Cuando yo llegué a casa de oración por el año 2007, en primer lugar, quiero decirle que no era ni hermano, era primo, porque venía a la iglesia de vez en cuando. Tenía un auto modelo 90, hoy tengo un auto modelo 2012. En esa época no tenía ni corteja, ahora tengo una hermosa esposa. De la misma manera, la gente se ha cansado de que nosotros le empecemos a recitar versículos. Nosotros tenemos que mostrar un cambio en nuestras vidas. Hay un sticker que ha hecho el apóstol que dice, es mejor un buen ejemplo que un buen consejo. Cualquiera puede dar un consejo, pero muy pocos pueden dar buenos ejemplos. Y nosotros estamos para dar buenos ejemplos. Si tus amigos que no son convertidos no vienen, es porque nosotros no estamos dando un buen testimonio. Necesitamos dar unos buenos ejemplos, buenos testimonios, para que este lugar esté lleno de jóvenes. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Muchas veces nosotros nos queremos hacer los perfectos, los que todos lo podemos. Nos hacemos los espirituales, los que nunca nos equivocamos. Más bien nosotros debemos empezar a reconocer nuestras debilidades. Porque cuando usted reconoce su debilidad, usted le dice al Señor, yo no puedo, yo no puedo con mi problema, pero tú sí puedes. Yo no puedo con la mentira, pero reconozco que soy mentiroso, reconozco que soy falso. Reconozco que no puedo, pero tú sí puedes. Cuando usted empiece a reconocer sus debilidades, va a empezar a avanzar. Vamos a leer Hebreos, capítulo 4, versículo 14, del 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice aquí que hay muchas profesiones. En este lugar hay muchos profesionales, ¿verdad? Tenemos doctores, tenemos administradores de empresas, tenemos economistas, tenemos ingenieros comerciales, tenemos pilotos, futuros pilotos, tenemos ingenieros de sistemas, abogados también. Pero también tenemos una profesión que Cristo nos ha dado, una profesión de fe, en el cual nosotros debemos desarrollar. Todos aquí somos profesionales, ya sea que estamos en camino a ser profesionales de la fe. Y es la fe la que debemos, es Cristo a lo que debemos predicar. Dice también en el versículo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor Jesús reconoce que tenemos debilidad, Él reconoce que nosotros no podemos solos, por eso Él está de nuestro lado. Muchas veces nosotros nos hemos dicho que nosotros no podemos, que no lo vamos a lograr, pero Cristo Jesús te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra de Dios. Amén. ¿Quiénes han sido tentados esta semana? ¿Quiénes han superado la tentación? Amén. Dice la palabra de Dios que cada uno es tentado según su propia concuspicencia. Al que le gustan las mujeres va a ser tentado por las mujeres, al que le gustan los hombres va a ser tentado por los hombres. A los drogadictos, al que le gustan las drogas, las drogas van a ser su tentación. Pero nosotros debemos tender a pecado cero. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que tratar de no pecar. Esa es nuestra meta. Dice también en el versículo, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si mi carne quiere caer, yo tengo que negarme, porque todo lo que haga para evitar el pecado va a ser una adoración para Dios. Amén. Amén. No tenemos que ser conformistas. ¿Quiénes están conformes con todo lo que han logrado hasta hoy? Tenemos que emprender nuevas metas, tenemos que hacer una gestión en nuestras vidas. Si tú ya te has conformado, quiero decirte que solamente los viejitos se conforman. Ustedes los jóvenes nunca deben conformarse. Tienen que aspirar más siempre. Si ya obtuviste tu primera medalla, tienes que trabajar para obtener tu segunda medalla. Si ya obtuviste tu profesión de licenciatura, no te quedes ahí en la licenciatura. Hay maestría ahora. Ahora las empresas están exigiendo profesionales con maestría. Ya quedaron atrás las licenciaturas. Si no tienes una licenciatura, es tiempo que empieces a estudiar. Antes las empresas contrataban a profesionales que se recibían a los 29, 28 años. Ahora las empresas contratan gente para sus negocios desde los 21 años, 20 años, en los últimos semestres. Ya cuando salen profesionales, exigen que tengan experiencia. O sea, el mundo se ha vuelto más competitivo y nosotros los cristianos no debemos quedarnos atrás. Tenemos que ser los mejores. Por lo tanto, todos tenemos el compromiso de mejorar cada día. Si usted quiere mejorar, tiene que juntarse con la gente mejor. Si usted quiere ser el mejor alumno en su curso, en su colegio, comience juntándose con los que estudian, como se dice con los nerds. Con ellos van a aprender. Siéntese adelante en el curso, porque cuando se sientan atrás, se empiezan a charlar y uno se distrae. Si usted quiere ser el mejor en su trabajo, júntese con la gente que realmente trabaja, no la gente que trabaja al ojo del amo. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú no puedes ser el mejor alumno en tu curso, pídesela a Dios la sabiduría, que Él te la va a dar, pídele a Dios inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Si a usted le falta esto, pídasele al Señor, dice claramente aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si quiere mayor revelación de su palabra, comience orando, pasando tiempo con el Señor en intimidad. Vengan los discipulados, tenemos discipulados para todos los gustos, tenemos los miércoles, el discipulado de los jóvenes, en intersección también. Tenemos los cultos de los sábados. Hay muchas actividades aquí en la Casa de Oración, de las cuales ustedes pueden aprovechar para crecer espiritualmente. No podemos quedarnos estancados. Vamos a leer Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Es tanto persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted encuentre el significado de su vida, ya no va a estar perdiendo su tiempo. Si alguien le dice que vamos a jugar PlayStation, usted le va a decir, no, yo tengo que estudiar. Si alguien le dice, vamos un viernes a salir, usted le dice, no, tengo que ir a orar. Así que, usted va a comenzar a ver la vida diferente. Usted va a tener un cambio en su vida. Anímese, anímese a cambiar. Si usted fracasa, si usted se equivoca, no quiere decir que usted ha fracasado. El fracasado es aquel que no reconoce que se equivocó. El fracasado es aquel que no aprende de sus errores. Cuando usted ha cometido un error, debe admitirlo y seguir hacia adelante, aprendiendo de que ya no debe caer más. Hoy es el tiempo de que debemos descubrir nuestro propósito. ¿Quiénes quieren descubrir su propósito en su vida? ¿Quiénes están haciendo algo para descubrir ese propósito? ¿Quiénes se comprometen el día de hoy para empezar a buscar el significado de su vida? Vamos a invitar al Pastor Moisés, que nos va a dirigir con una oración. Y vamos a invitar a todos aquellos que quieren hacer una reconciliación con Cristo, a todos aquellos que quieren encontrar el significado de sus vidas, vamos a invitar a que pasen aquí adelante. Vamos a pedir la ayuda de los jóvenes, de todos los pastores que están aquí presentes, de los ancianos. Los líderes, por favor, nos ayuden a acomodar a los jóvenes. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios por lo que Él nos ha hablado en esta noche. ¡Aleluya! Vamos a cantar una alabanza mientras mis hermanos se van acomodando. Nuestro hermano Daniel, el Señor está en este lugar. Nosotros sabemos que Dios está trayendo una palabra nueva a tu vida. Y cada día que venimos a la casa de Dios, Dios nos ministra. Y es el tiempo de que tú puedas entrar en su presencia. Para que el Señor te hable y te ministre en esta noche. ¡Aleluya! Milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia Has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y en este lugar de tu presencia Yo creo en ti Yo creo en ti Creo en ti Creo en ti En mi En mi Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que hará En mi Creo en ti Jesús Lo que hará Lo que hará En mi Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que hará En mi Creo en ti Yo creo en ti Señor Creo en ti Este es el tiempo Para que tú hables Estamos haciendo una declaración Que creemos en Dios Lo que hará Lo que Él hará En nuestras vidas Hoy es el tiempo Para que tú puedas hablar Creo en ti Y decirle al Señor Yo creo que tú puedes hacer Grandes cosas en mi vida Yo creo que tú me puedes Ministrar esta noche Para que yo encuentre El sentido a mi vida Para que yo encuentre El significado de mi vida Para que yo no ande Deambulando Señor yo creo En ti Esta noche Que tú harás Grandes cosas Que tú harás Grandes cosas En mi vida Porque yo recibiré Un toque tuyo En este momento Yo recibiré Un toque tuyo En este momento Creo en ti Señor No andamos por vistas Andamos por fe Y hoy yo declaro Que creo en ti Señor yo declaro Que creo en ti Yo declaro que tú harás Algo bello en mi vida De que tú harás Algo grande en mi vida De que tú harás Algo hermoso En mi vida Yo creo Señor Yo creo Señor Yo lo declaro hoy Yo declaro hoy Que tú harás Grandes cosas En mi vida Aleluya Creo en ti Anímate a hablar Con el Padre Anímate a hablar Con papá Y dile que crees Que crees Que crees Que crees Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Lo que harás En mí Yo creo en ti Señor Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Lo que harás En mí Díselo a él Díselo a él Díselo a él Díselo a él Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Lo que harás En mí En mí Niveles de fe Niveles de fe En este lugar Aleluya Niveles de fe En este lugar Declaramos Señor Aleluya Aleluya Declaramos Señor Que tú harás esta noche Grandes cosas En nuestras vidas Y que toda la gloria Y que toda la honra Te pertenecen a ti Aleluya Recibe hoy Toda la gloria Recibe hoy Toda la honra Por lo que estás haciendo En mi vida hoy Por lo que estás haciendo En mi vida hoy Aleluya Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Díselo a él Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe, recibe Recibe toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Aleluya Aleluya Delante de tu presencia Creyendo Señor Creyendo que tú estás en este lugar Creyendo Señor que tú eres galardonador de los que te buscan Creyendo Señor que es imposible acercarnos a ti sin creer Hoy venimos delante de tu presencia Señor en el tiempo del verano Señor en el tiempo de la juventud venimos con esta gente con este pueblo tuyo Señor creyendo de que tú tienes algo grande para sus vidas en este tiempo Señor hoy venimos confiadamente ante tu trono de gracia donde obtendremos el oportuno socorro hoy venimos oportunamente Señor en este tiempo porque reconocemos que es el tiempo tuyo para nuestras vidas hoy venimos Señor y creemos que hay un propósito creemos que hay un destino creemos que somos pueblo tuyo y que en ti desarrollaremos creemos el propósito de nuestras vidas según tu soberana voluntad hoy venimos Señor e imponemos las manos en estos jóvenes y declaramos Señor que ellos encuentran el sentido de sus vidas declaramos Señor que ellos se encuentran en este tiempo en este tiempo encuentran el significado de su vida descubren para que han sido llamados descubren para que han venido a esta tierra hoy es el tiempo 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 en cada una de estas vidas en cada una de estas vidas las mentes empiezan a trabajar las mentes comienzan a moverse de una manera diferente hoy es el tiempo hoy es el tiempo Señor donde tú estás trayendo palabra nueva palabra nueva palabra nueva sus ojos se usa el tiempo sus ojos se abre sus ojos se abrir sus ojos se abren sus ojos se abren sus oídos se abren el intelecto comienza a entender lo que tú tienes para su vida hoy es el tiempo hoy es el tiempo hoy es el tiempo hoy es el tiempo Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, que muero de amor por ti, que muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, que muero de amor por ti, que muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, que muero de amor por ti, que muero de amor por ti, yo en ti y tú, en mi Jesús, ese es el factor, yo en ti y tú, no se distraiga, adore con nosotros, si usted todavía no ha pasado y en este momento siente las ganas de pasar, pase, aquí están los pastores para imponer las manos para usted, aleluya, si usted está allí parado, este es el tiempo de que pase, Dios tiene algo nuevo para usted, si usted es líder, venga aquí adelante, reciba también, aleluya, aleluya, es el tiempo de recibir para nuestras vidas, aleluya, aleluya, la presencia de Dios está en este lugar, aleluya. yo en ti y tú en mi Jesús, ese es el factor, yo en ti y tú en mi Jesús, ese es el factor, yo en ti y tú en mi Jesús, Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el patrón. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Erika 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 Tú en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Tú en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Yo quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Fernando, si usted todavía no pasó, quiere pasar, aquí están los pastores Aleluya, la presencia de Dios está en este lugar No pierdas tu oportunidad, Aleluya Un toque de Dios siempre va a ser bueno en nuestras vidas Atrae mi corazón, Jesús Muero de amor por ti Muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Que muero de amor por ti Que muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Fernando, vaya a ministrarme allá, mire Tengo hermano, por favor, vaya a ministrarme Muero de amor por ti Muero de amor por ti Muero de amor por ti Necesitamos personas que ministren a los que están caídos Aleluya 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 La presencia de Dios está en este lugar Es por ti que yo suspiro Más allá del pelo Yo voy a decirte que te quiero Jesús 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 Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del pelo Yo voy a decirte que te quiero Jesús Jesús Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús 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 Es bueno de amor por ti 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 Quiero que el mundo sepa Yo quiero que el mundo vea Yo quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús 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 Y yo soy tuyo Solo tuyo Yo quiero que el mundo sepa Yo quiero que el mundo vea Yo quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Que muero de amor por ti Que muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Muero de amor por ti Si hay alguna persona Que nos esté visitando Y todavía no haya aceptado a Cristo Jesús Como el Señor de su vida Si alguien que todavía no aceptó a Cristo Jesús Y lo quiere hacer en este momento Yo le pido que levante su mano Nosotros queremos orar No le estamos pidiendo que cambie de religión Solamente le estamos diciendo Nuestro Dios Porque Él está tocando las vidas Amén Amén Yo le voy a pedir que cada líder Unos jóvenes Pónganse a su lado Por favor Aleluya Amén Ya pueden ir dándole la paz Sean bien Sean bien Sean bienvenidos Quiero que inclinen su rostro Sean en sus ojos Y repitan conmigo esta oración Padre amado Padre amado Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Amén A presentarme A presentarme Y a confesarte que he pecado Y a confesarte que he pecado He sido Señor un pecador He sido Señor un pecador Y hoy quiero ser hijo tuyo Y hoy quiero ser hijo tuyo Reconóceme Reconóceme Inscribe mi nombre en el libro de la vida Incribe mi nombre en el libro de la vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida Y te pido que guíes mi vida Y te pido que guíes mi vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero que los líderes...